Las últimas capturas de agentes de la Policía Nacional Civil involucrados en ilícitos abren el debate sobre hacia dónde van las fuerzas de seguridad. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFPURGAPNC. A continuación, la nota de estas detenciones. El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil ha confirmado que las dos bandas de sicarios conformadas por agentes policíacos son responsables de casi 30 hechos sangrientos en contra de grupos rivales. Estas dos bandas de sicarios capturados en Ciudad Capital y Mazatenango, su principal objetivo era el tumbe de droga. Dentro de la investigación que manejan las fuerzas de seguridad, destaca que los ocho agentes policíacos capturados en estas bandas manejaban información muy importante y confidencial de algunos operativos en contra de narcotraficantes. 28 han sido los hombres capturados de estas dos bandas. Se conoce también que los detenidos son responsables de casi 10 secuestros en contra de empresarios. Dentro de la investigación de las fuerzas de seguridad, también se informó que estas dos bandas recibían información importante de bandas de narcotraficantes, tanto mexicanos como guatemaltecos. Bienvenidos a Sin Filtro Lunes. Comenzamos esta semana analizando, conversando un tema que hemos venido hablando en este foro. La Policía Nacional Civil, los esfuerzos por depuración, qué sucede en las fuerzas de seguridad y por qué a los guatemaltecos les cuesta tanto confiar en esta institución. La etiqueta SF Purga PNC. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Giring y Estad Rosa Peta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, comencemos con estas noticias que desde el viernes se generaron agentes capturados, el domingo también, todo esto ligado a secuestros, a tumbes de droga, hacían retenes en donde capturaban a las víctimas. Y todo eso nos da una radiografía de una PNC que no termina de ser el reflejo de seguridad que buscan los ciudadanos. ¿Por qué nos cuesta tanto que la Policía Nacional Civil sea un ente que nos brinde confianza y muchas veces es objetivo de suspicacias de lo que pueda realizar quienes las integran? Bueno, es una pregunta muy difícil. Es si supiésemos exactamente qué es lo que pasó en la formación de la PNC y en ese proceso de transición de una seguridad que era claramente militar a intentar generar una verdadera policía civil, si lo supiésemos creo que sería mucho más fácil abordar el problema. Si pensamos en los últimos años, ha habido varios intentos de reformar la PNC, hay varias ideas sobre la mesa y ha sido muy difícil entrar en una reforma profunda. Yo creo que hubo para mí en el origen, esto es algo creo que bastante polémico y que habría que analizar mucho más, pero yo creo que está bien tirarlo ahí en la mesa, creo que hubo un problema de cómo se trasladó, más bien no se trasladó, cierta capacidad humana que estaba en la policía de ese corte militar, las distintos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que fueron reduciéndose, para trasladar cierto conocimiento y ciertos cuadros a la Policía Nacional Civil. Había un miedo justificado, importante, que hubiese una militarización de esa PNC y se quiso empezar todo desde cero. Y yo creo que en ese proceso se estableció una carrera policial bastante débil, bastante floja. Eso de transferir capacidades, pero ¿qué capacidades transferimos a la PNC en sus orígenes? ¿No eran esas capacidades muchas veces que actuaban al margen de la ley y que por eso vemos que siguen estas prácticas en la Policía Nacional Civil? Siguiendo con la línea de transmisión de capacidades o comunicación de capacidades, las capacidades que se intentaron fueron capacidades para la guerra. Y esas capacidades después, y estamos llegando a los 20 años de los acuerdos de paz, esas capacidades variaron totalmente. Primero, porque varió el modelo, el estilo de guerra. Segundo, porque al final teníamos una guerra en el conflicto armado que era rural, era bastante rural. Versus a guerras, no unas sino varias que tenemos ahora que son urbanas. Entonces, esa transmisión de capacidades quedó corta, insuficiente, inoperante muchas veces, pero al mismo tiempo también, y quiero enfatizar lo que dijo Daniel, y es que en la policía hemos estado viendo o hemos visto hasta recientemente el fracaso ya de dos posibilidades de reforma policial. O sea, venimos 11, 12 años ya con el tema de reforma policial y no hay modo, no hay forma. Es una misma que es la comisión, pero ha tenido dos comisionadas. Pero es una misma, si lo pienso. Y dos reformas que uno no sabe al final qué fue lo que sucedió. ¿En dónde se equivocaron estos esfuerzos de reforma policial? Yo creo que la lógica de guerra nos hizo ver una policía nacional, civil por un lado, y un ejército de Guatemala, digamos, muy militar por otro lado. Cuando en realidad la mayoría de fuerzas policiales son, por definición, fuerzas que son o militarizadas o pertenecen. Por ejemplo, en el caso de Colombia, son parte de las fuerzas armadas. La policía de Colombia es parte, es la cuarta fuerza. Hay fuerzas de mar, de aire, de tierra y hay una fuerza. Entonces, ahí sí hay una diferenciación que nosotros, por ser tan pulcros de irnos a lo civil totalmente, eso es lo que tuvimos de resultado. Pero estos cambios, esta purga que se está dando en la policía hoy, es también el anuncio que termina Seguridad Ciudadana. Si usted ve a esta gente de verde que dice SC, un parche con SC aquí en el brazo, ellos dejan de funcionar aproximadamente en enero. Poco a poco los van a ir sacando. De hecho, los recursos para Seguridad Ciudadana pasaron ahora a ser parte de unos 400, arriba de 400 millones, a ser parte de la Policía Nacional Civil. Con un prerequisito, o se depuran o se depuran, o se depuran, o se depurgan o se depurgan, no hay para dónde. ¿Ese modelo no funcionó al final? Es un modelo que viene del tiempo del presidente Berché. El modelo fue el cruce desesperado, primero de dos culturas que son muy diferentes. Era muy mediático el asunto, se recuerdan cuando Oscar Berché entraba a los barrios, al Gaguito, por ejemplo, me recuerdo. Sí, pero entraba con Seguridad Ciudadana. Y luego, pues, obviamente viene también, es que viene un cambio en la policía, viene un cambio que sí tiene prerequisitos. Por ejemplo, la purga, por ejemplo, la eliminación de Seguridad Ciudadana. Los más interesados en que se elimine Seguridad Ciudadana es la misma Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación. Eso ellos lo han dicho y lo han expresado siempre. Es un modelo que parece ajeno a lo que quieren crear en el Ministerio de Gobernación. ¿Por qué creen no necesitar, por ejemplo, a la seguridad, a los elementos de Seguridad Ciudadana? Vamos a ver cómo responden las comunidades aquí. Vamos a ver qué tal, porque muchos sí se adaptaron a ese modelo. Vamos al primer corte de la noche. Ya lo sabe, la etiqueta SF, purga PNC. Volvemos. Continuamos con Sin Filtro. Estamos hablando de la purga PNC, SF, purga PNC. ¿Qué es lo que pasa en las filas de la Policía Nacional Civil? Hay capturas de agentes que estaban involucrados en tema de secuestros, en tema de drogas y que sobre todo manejaban información delicada. Pero estamos hablando de gente que podía tener acceso a los operativos que se iban a realizar, dónde estaban los movimientos, las investigaciones. ¿Por qué aún contamos con esos malos agentes en las filas de la Policía Nacional Civil? Yo les comento una vez, un exministro hizo una declaración fuera de off the record y dice, no tenemos ni siquiera perfiles para nombrar comisarios. Cuando se tiene esa realidad dentro de la Policía Nacional Civil, ¿cómo fortalecerla? ¿Cómo esperar que hayan cuadros adecuados para esos... ¿Y a qué se refiere que no tenemos esos perfiles? Tienen que agarrar de los policías que hay y tienen que poner a alguien a dirigir una comisaría y ese alguien muchas veces no tiene capacidades administrativas, capacidades financieras para tener un presupuesto y manejar eso, no tiene un excesivo liderazgo, no tiene unos conocimientos superiores de investigación criminal, ni de modelos de seguridad, ni nada parecido. Pasa mucho también en el sistema penitenciario, o sea, tienes a gente que es ascendida y que no tiene las capacidades, entonces volvemos otra vez a lo mismo, en gran medida es un problema de sistema de servicio civil. ¿Son más fáciles de corromper estos agentes en esas circunstancias? La verdad es que esto es también muy complejo, habría que ver y comparar si somos capaces de generar una policía profesionalizada, qué tan blindados estarían ante unos capitales que son obviamente muy superiores a los que ellos en sus vidas personales o cualquiera de nosotros pueda manejar. Sí hay estudios bastante claros que apuntan a que cuanto más profesionalizada es una burocracia y eso implica cuanto más difícil es entrar y más te tienes que ganar a través de tu esfuerzo la plaza o los ascensos, menos corrupción hay, si hay una relación bastante importante entre esas variables. ¿Qué pasa? Que nos enfrentamos ante el fenómeno, este caso concreto a mí me parece que clarísimamente es el fenómeno del narcotráfico, el que estás viendo aquí. A partir de 2008, incluso un poquito antes, pero sobre todo por todo lo que hizo Juancho León en su momento, que alteró las rutas de narcotráfico tal y como existían en Guatemala, empezaron los policías a robar, que ese es el famoso tumbe, tener información de por dónde iban los cargamentos, robarlos y una vez que los ha robado el beneficio es muchísimo mayor. Entonces tienes la infraestructura, tienes la gente armada, tienes, entonces, claro, el incentivo que pueda tener alguien que tiene un salario bajo y que ha entrado además de una forma a veces no tan estricta, vamos a decirlo así, sin tanto esfuerzo a su plaza como policía y que se meta a manejar esa clase de capitales, es complicado, es complicado entender si es fácil decir que no a una tentación como esa. ¿Por qué se corrompen nuestros agentes, Stuart? Primero, la pregunta creo que sería un poco, un nivel arriba. ¿Por qué se infiltra la policía? Porque hay policía cooptada. Hay policía cooptada y tiene que ver mucho con los parámetros de sueldo, los parámetros de, digamos, de facilidades que se tiene, de vida. Y yo quiero pedirle a los televidentes que hagan un ejercicio esta Navidad, porque los policías, todos los policías en Navidad están adentro, no tienen permiso, no tienen descanso, no hay descanso y para Año Nuevo igual, por el nivel de alerta que se tiene en este momento, igual que bomberos, igual que servicios estratégicos. Y que vayan a ver con sus hijos cómo vive el policía, cómo son las comisarías. Pregúntenle al policía qué come, peor aún, o más duro todavía, cuánto gana. Alcanza, va a ver a sus hijos, no va a ver a sus hijos, cada cuántas veces va durante el mes o durante cada dos meses a ver a su familia, de dónde es. Por ejemplo, si es un policía que está en Zacapa, pero es de San Marcos, solo el precio de ir de Zacapa a San Marcos, o de San Marcos a Zacapa, si fuera el caso contrario, a Jutiapa, es bastante alto. Cuántas veces pueden ir, cuántas veces tienen que morirse. O sea, hay cosas que son muy, muy, muy elementales. Sí, y que son de recursos humanos. Sí, y por eso es que lo del servicio, que tendría que empezar como hizo el exministro, ahora pues en la cárcel, pero el exministro Bonilla, de empezar a ver la posibilidad que los policías... ...con el narcotráfico. Precisamente por eso, pero digamos en términos de la reforma, lo que traía la reforma mucho antes de Bonilla era que los policías fuesen locales para conocer a su gente y si no, pues que fuesen de la región y así hasta si no hay de la región y todo, pero buscar... Un modelo más comunitario. Pero además, ¿qué compromiso tiene la comunidad? Porque también esa es la contraparte de la policía. La policía no está actuando en un vacío, está actuando en una relación de tiempo-espacio que se llama comunidad. Está actuando para usted, para mí, para todos. Por ejemplo, en otros países vemos Estados Unidos donde muchas de las fuerzas de seguridad son entidades locales que conoce la comunidad. Administradas localmente, electas localmente. O sea, hay un elemento extra. ¿Podría eso ayudar a la comunidad a tener más confianza en quiénes son los que la están cuidando? ¿O es algo irrealizable en este momento? Teniendo en cuenta que si decimos que van a haber líderes de seguridad comunitarios, esto se puede desembocar en unos caudillos y se nos puede salir de las manos también. Vigilantes. Sí, pero precisamente por eso te decía, elevar la pregunta un poquito más por una razón sencilla. ¿Cuál es el rol de la contrainteligencia, en este caso la URP, si no hay otro nivel de contrainteligencia en la policía, de todos los elementos que se tienen para ver, estar viendo, que también es un caso de recursos humanos, pero va mucho más a ver recursos humanos, es en qué están metidos. Por ejemplo, un caso muy común en la policía es el nivel de deuda que tienen los policías. Hablabas de los sueldos y hablabas de esto. Sí, pero ya hemos revisado el nivel de deuda, 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 literalmente, que tienen los policías, porque ahí hay presiones muy claras. Si el crimen organizado sabe ese nivel de deuda, ya saben por dónde entrar. Ya saben a dónde pegarle. Más arriba y mencionamos lo que decía Daniel, esto que salió publicado en Inside Crime de López Bonilla, donde, bueno, si vemos que en la cabeza tenían planes muy diferentes a brindar seguridad ciudadana, pues para abajo todo se va a corromper. Recursos humanos, los agentes... Yo no creo tanto en eso, fíjate. Yo creo que... Porque realmente si ponemos a otra cabeza, que es mucho más honesta y que no está metida en esto, yo estoy convencido que el ministro Rivas es una mucho mejor persona que Mauricio López Bonilla. ¿Crees que van a seguir funcionando los cuantos medios? No creo que sea el problema, o sea, no creo que soluciones el problema. Yo creo que el problema se soluciona más bien de abajo hacia arriba. Es decir, creando y no tanto descentralizando, porque hay que pensar, todo modelo descentralizador está bien tener en cuenta la comunidad, está bien cooperar con la comunidad, pero todo modelo de descentralización, sobre todo cuando te vas a ciertos municipios, no hay recursos para implementarlo. Es que no existe. Tú tienes que cambiar completamente el modelo de Estado para poder descentralizar como está descentralizado en Estados Unidos. Y por cierto, en Estados Unidos no solo hay una policía, hay todo tipo de capas de policía. O sea, tú tienes policías estatales, policías de grandes, grandes policías también de grandes ciudades. De Estado. Pero por ejemplo, la... Guardia Nacional. La policía de Nueva York, la policía de Los Ángeles. NYP. Esa es directamente una policía que no es estatal, que también hay policías estatales, que no es la de sheriff, digamos, que muchas veces... Y es de la ciudad de Nueva York. Y cambia mucho. Y luego tienes el FBI que ve crímenes que son federales. Y todo crimen federal, sea donde sea que se cometa, va el FBI a buscarlo. Y luego tienes un montón de agencias de seguridad y tienes... O sea, realmente, cuerpos de seguridad tienes todo lo que quieras y más en Estados Unidos. Y es un sistema muy complejo, pero están altamente capacitados y financiados. Ahora mismo, yo le digo a un municipio de Guatemala, a la organiza de tu policía comunitaria y no tienes recursos para hacer lo que hemos dicho al principio. Profesionalizar de verdad la policía. San Juan Zacatepec tiene un ejemplo realmente... Oscuro. Oscuro. Negro. Que ha sido la... Bueno, la comunidad suplió a la policía, pero la comunidad terminó matando a su propia gente. No por hacer la comparación, porque es muy compleja. Pero sistemas de defensa comunitarios, por ejemplo, en barriadas italianas de Estados Unidos, es lo que se llamaba la mafia. Bueno, vamos al segundo corte. Regresamos con este tema. Seguimos con la etiqueta SF Purga PNS. Volvemos. Continuamos en Sin Filtro con el tema SF Purga PNS. ¿Por qué los agentes de seguridad no nos brindan esa confianza que los ciudadanos exigimos, queremos, de parte de quien es responsable de cuidar a los guatemaltecos? Hablábamos en el corte, Daniel, factores que inciden en este tipo de modelos, algunos que se pueden aplicar, otros que se necesitan mayor institucionalidad para que funcionen. Guatemala está en un proceso de fortalecimiento de su seguridad civil. Se están graduando agentes, pero estos agentes, ¿a qué modelo de seguridad están siendo integrados? ¿Y si van a tener la posibilidad de tener una carrera y una profesionalización? Una carrera, sí. Quizá lo que hace falta son más rangos. Yo creo que hace falta también más capacitación en cada uno de los rangos para que no pase lo que estábamos hablando antes, que tengas que ascender a gente que no tiene las capacidades. Pero estamos muy presionados por la cantidad, ¿no? Los gobiernos quieren dar un informe de aumentamos tantos agentes de la universidad. Hay que decir una cosa y hay que insistir una y otra vez en esto. Si tienen algún interés en un muy buen artículo que ha salido hace poco, Carlos Mendoza, que es la persona que mejor maneja las estadísticas criminales de este país, escribió en Diálogos un artículo sobre cómo lleva bajando desde 2009 los homicidios y los datos son irrefutables. Entonces, algo debemos estar haciendo bien, ¿eh? Eso hay que decirlo. Yo sí soy de los que piensan que el modelo no se ha encontrado, que hay que trabajar muchísimo y que la policía tiene grandes problemas, pero cuando la pirámide poblacional nos tendría que generar el efecto completamente contrario, desde 2009 se ha reducido el índice de homicidios en este país una auténtica barbaridad. Eso es lo que nos están diciendo las cifras, una auténtica barbaridad. Entonces, algo bueno se ha hecho, no sabemos muy bien qué es. Para fortalecer esa línea no sabemos qué es lo que está pasando. Sí ha habido, yo creo que tiene, sobre todo para mí, la tesis de que ha mejorado la impunidad es bastante sólida. La lucha contra la impunidad. Y la impunidad, el porcentaje de impunidad ha mejorado también en términos de sentencia. Ha bajado, sí, sí. Que es la verdad, la mejora, que baje. Igual que la tasa de homicidios, la mejora es que baje también, ¿verdad? Yo me puse a pensar eso, sí. Yo digo, ha mejorado la tasa de homicidios, no creo que ustedes estén pensando que ha subido, ¿verdad? No, me refiero a que ha mejorado y en el caso de mejora es un descenso, eso es lo que significa la mejora en este caso. Y ya digo, creo que el siguiente paso, además de ampliar el número de policías, que ya ha ido pasando de 20.000 a 30 y tantos mil, estamos ya. 35.000. Creo que ahora toca invertir mucho en sus cuadros altos. Tenemos, para mí, la mejor dirección de policía que hemos tenido en años. En años. La gente que está ahora mismo dirigiendo la policía es gente muy buena, que sí han recibido una capacitación, pero son una pequeñísima minoría, una pequeña élite dentro de toda la estructura. Creo que tenemos que tener muchos más como ellos para que también haya rotación de esa clase de dirección y que vayamos mejorando las prácticas de lucha contra la criminalidad, además de mejorar los números y las cantidades. Dos preguntas. ¿Qué hacemos con entes tan oscuros como la comisaría 13, que ha tenido sus observaciones? Y la 16, y bueno, y la de Xuchitepeque, ¿verdad? Claro. Que la de Xuchitepeque siempre sonó y el nombre de los Oaxacas sonaba siempre en Xuchitepeque. No era algo, era Vox Populi, ¿no? No era así, no era algo escondido. Pero, ¿qué hacemos? Lo que se hizo. Solo para darles el dato, que lo que sucedió en Xuchitepeque, si eso lo confirma la misma PNC, es que primero tuvieron que tomar la comisaría. Imagínate, tuvieron que tomar la comisaría. Desde la madrugada llegaron, fum, tomaron la comisaría, quitaron medios de comunicación, celulares, radios y todo lo que se pudiera, para que no saliera información de lo que estaba ya planificado ahí. Pero tuvieron que tomar la comisaría como que si fuera otro ente criminal. Literalmente, es que era otro ente. Es que ya era un ente criminal, que funcionaba por su lado. Y no de todos, porque ahí no era de todos los policías, sino era de quien estaba de comisario y de dos o tres que lo apoyaban. Pero, mira, qué mejor respuesta a esta, y yo estoy totalmente de acuerdo, creo que hay un liderazgo positivo, un liderazgo de transformación. Y en la transformación que se pretendió antes, que no se dio, hubo problemas serios. Por ejemplo, a ciertas, como no había una escuela de oficiales, a ciertos oficiales se les ascendió automáticamente. Luego hubo que regresar y casi que desascender, bajarlos otra vez y quitarle los ascensos que tenían. Porque llegó a tal escasez de oficiales de policía. Y ahí la formación de la Escuela de Oficiales de Policía, la formación también de cuadros medios, es ahorita el gran reto que tiene la PNC. Bueno, ya tenemos una academia de agentes del sistema penitenciario, en donde era la mansión de Otto Pérez, ¿no? Bueno, pero lo que tenemos que tener es a gente operándola y a graduados de esa escuela. Yo les decía, yo les decía que, a tu pregunta, hay un buen ejemplo aquí, y es que el subdirector de operaciones, el comisario Mayén, envió esta nota. Después de lo de Xochitlpec, de Muchbal y todos los casos que hemos visto, es una nota que a mí me parece bien dirigida a todos los policías, diciéndole, ¿verdad?, se les instruye para que realicemos una supervisión y control que trascienda del solo hecho de firmar papeletas, sino que también ejerzamos un verdadero control sobre nuestros subalternos, y es que este es el trabajo ineludible de nosotros, los mandos. Él se está refiriendo a los mandos, que era lo que decía Daniel, que es donde, y sobre todo mandos medios, que son los operativos, ¿verdad? Se sabe o se tiene información, aunque muy general, de casos en que nuestros subalternos están involucrados en secuestros, violaciones, excepciones, corrupción, nexos con pandillas, asalta furgones, asalta turistas, robacarros, robamotos y un fin de diversidades. Para que esos mandos medios no estén accionando por su cuenta. Y ofrece el apoyo, que es lo que tiene que hacer un líder, no solo decirle cambien o vamos, sino el apoyo que necesiten, y aquí el director Nery Ramos, encargado también de investigaciones, estuvo las que están en esta línea, y eso es lo que había faltado, también que el liderazgo, no solo medio, sino el operativo y el de la cabeza, estén en línea. Que todos estuvieran en línea. Y a esto hay que agregarle que eso es lo que las comunidades tienen que apoyar, las comunidades tienen que tener esto, por ejemplo, que se le mandó a decir a todos los policías, por parte del subdirector Mayer, para que también las comunidades lleguen y les digan, miren, este es el mandato que ustedes tienen. Hablando mal de la policía no se mejora, se tiene que involucrar. Y también es responsabilidad mía como ciudadano y como parte de mi comunidad. Se tiene que pasar información, ese fue un gran éxito, muy entre comillas, de la lucha contra los Zetas. Los Zetas, cuando entraron en Guatemala, y ahora ya prácticamente es parte del pasado esto, tenían que combatir contra, y lo hacían militarmente muy bien, contra las estructuras de narcotráfico de Guatemala, arraigadas en Guatemala, pero la gente se les empezó a pasar información a las autoridades y ahí es donde empezaron a... Ahí es donde se pudo hacer ese... Solo decir una cosa, no vamos a librarnos de estos casos. Siempre van a pasar. Siempre va a haber cierto grado de crimen organizado en las policías, porque es así en todo el mundo. Tiene que ser la excepción, no la regla. Llegamos al final de estos 30 minutos. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por este análisis. Y a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana. ¡Gracias!